¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma? La Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma? Porque habíamos dicho que la Carta de los Romanos es carta de presentación de San Pablo a los cristianos de Roma. Que es su propio evangelio, así como lo ha reflexionado y como lo ha entendido de la revelación de Jesucristo para su vida. Y entonces hoy nos presenta y nos dice que la única deuda es el amor mutuo. ¡Qué lindo que es esto! Una forma maravillosa de decirnos que el amor es lo esencial y lo fundamental entre nosotros. Entonces el amor, el amor sincero. Eso es lo que nos mueve, queridos amigos. Ese sentimiento profundo que luego llega a lo que nosotros le llamamos el Geset. El Geset es ese amor misericordioso porque te amo como persona, porque te amo verdaderamente como hermano mío y porque me doy cuenta que estamos formando una comunidad y que estamos caminando juntos. ¡Aupeare tu sabes responsabilidad, Ina! ¡A tu shalande responsabilidad, Ina! Juntos entonces como comunidad podemos llevar adelante el reino de los cielos. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestra comunidad, sobre cada uno de nosotros y que nos amemos como Dios quiere. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.